Hay dos formas de vivir. Una, aparentando lo que los demás vean. Aparentando, haciendo las cosas para el ojo y para la vista de los demás. Otra, haciendo las cosas para Dios. Dios conoce lo profundo de tu corazón. El hombre solamente ve los logros que tenés. Ve si tenés un coche nuevo, si empinchás bien, si sos un deportista exitoso, si ganás mucha plata, si sos una persona aparentemente buena, santa. El hombre ve eso. Y el hombre el día que vos hacés las cosas bien te aplaude. Le tiran besos, te gritan que sos un genio, que sos un capo, que sos un mejor, que no te mueras nunca. Pero cuando te equivocás dicen que sos la peor de las porquerías. O quieren matarte ellos con sus propias manos. Dios te ama cuando sos una persona exitosa, pero te ama mucho más cuando te equivocás, cuando no hay nadie a tu lado, cuando estás enfermo, cuando estás amargado, cuando estás deprimido, cuando estás vencido por las drogas, por el alcohol, por tus errores, por tus adulterios. Dios te ama más en los momentos más duros. Entonces vos viví tu vida para agradar en lo profundo de tu corazón a Dios, que Él conoce las intenciones de tu corazón, no para ser aplaudido ni reconocido por los hombres. Agradá a Dios, porque Él te conoce en lo íntimo, como no te conoce nadie, como no te conoce ni tu mujer, ni tu madre, ni tu padre, ni tus hijos, ni nadie. Agradá a Dios, porque estás eligiendo la parte buena. Agradá a Dios, que Él conoce lo profundo de tu corazón. Hacé las cosas por amor verdadero. Cuando vayas a orar, no te pares a orar, para que digan qué religioso que es, qué santo que es. No prediques como estoy predicando yo, para que la gente diga, Marito, qué lindo que habla. No, predica a Cristo, para que haya otros que digan, no estoy loco, este loco debe conocer algo que yo no conozco. Y ese algo es Jesús, el que nos sacó de la oscuridad en que vivimos, para traernos a esta luz admirable, pero no por mis propias fuerzas, porque yo no tengo nada bueno para dar, pero sí lo tiene Jesús. Entonces lo que hagas, hacelo para Dios, Él, Él te va a dar algo que no te puede dar nadie. Es un amor tan fiel, que permanecerá fiel, aunque vos mismo seas infiel. Él te puede dar vida eterna. Pedro le dijo a Jesús, ¿a dónde iremos, Señor? Si solamente Tú tienes palabra de vida eterna, entonces lo que hagas, hacelo por amor. Fíjate por qué estás haciendo las cosas en tu vida, ¿para qué? Estás trabajando para darle de comer a tus hijos. Hacelo además por amor, hacelo por agradecimiento, hacelo con alegría. Estás estudiando, estudiá con ganas, estudiá con agradecimiento. Vas a trabajar en algo, trabajá para que seas de bendición a otras personas. Entonces, Dios que conoce los motivos de tu corazón, Él te bendecirá. El que ve en los secretos, Él te bendecirá en público. No importa lo que piensen los demás, no importa que pienses que estás loco, ni que crean que sos bueno, ni que creas que sos un grosso, ni que creas... No importa lo que piensen los demás, importa lo que piense Dios. Pero el resultado de que vos sobres con tu corazón y tu alma, entonces se verá reflejado en los demás, porque los demás tendrás que reconocer que vos estás loco, porque hablás con un Dios que no ves, porque estás loco, porque orás en un lugar como loco, arrodillado. Y verán que estás loco, porque amás aún a esos que no se merecerían ser amados. Pero Dios hace salir el sol sobre justos y injustos, y hace llover sobre buenos y malos. Nos perdona a nosotros, porque tanto vos como yo estamos llenos de errores. Y si vos no conocés a Jesús y creés que los que creen en Dios están locos, sabés que hay un camino, una verdad y una vida, y ese está en Jesús, y ese lo podés conocer vos. No importa que estés en los errores, porque todos estamos llenos de errores. Él te ama más cuando más te equivocás, más te ama, y no ama lo que haces, sino que te ama a vos, aún, cuando no te ama y nadie, Él te ama. Busca a Dios, estarás haciendo lo correcto. Dios te bendiga.